Es que realmente requerimos su palabra o alguna cosa, siempre la encontramos. Así que bueno, realmente muchas gracias por todos los servicios, por todas las atenciones mientras estuvo al frente del Credit Cop. Y averiguar qué va a ser ahora. Bueno, gracias Estela. Bueno, ahora nosotros somos aves de paso en este puesto. Ahora voy a la filial de San Nicolás. Y bueno, acá en la filial queda Tamara, mi compañera. Que venimos, bueno, a despedirnos y a darle la presentación acá en la Intendencia. De todas maneras sigo siendo vecina porque voy a seguir viviendo en Arroyo y Tamara también. Vamos a estar... No, bueno, y agradecerle a Nizar y a todo ese equipo. Ya había un vínculo entre el Credit Cop y la municipalidad. Pero como él dice, hemos consensuado muchas cosas. En su momento con el tema de las inundaciones y bueno, eran otros momentos. Este, Credit Cop apoyó a la municipalidad. Este, le ofreció asistencia crediticia. Y bueno, la verdad que asistencia que nunca han requerido ni han utilizado. Porque la administración es sumamente prolija. Hemos tratado de hacer siempre nosotros, apoyamos el consumo local, el compre local, con nuestra tarjeta. Participar en la noche que se hizo la peatonán del 21. Tratando de, con el centro comercial también, el mejor premio a la vidriera. Siempre tratando de participar, como él decía, en pos de la ciudad, de los ciudadanos. Creo que compartimos principios y valores. Y eso es lo que ha logrado este vínculo comercial e institucional con el municipio. Y con, por supuesto, con Nizar, que es quien lo representa. Y él por ahí menciona cosas que es verdad, que uno lo hace de corazón y que no recuerda. Porque si bien no nací en Arroyo Seco, me siento arroyense. Me encanta. Y bueno, todos queremos lo mejor para la comunidad. Así que agradecerles, darle la bienvenida a mi compañera. Que también va a tener una excelente gestión. Nosotros en el banco compartimos estos principios, esta forma, digamos, de vincularnos, de relacionarnos con las instituciones, con el lugar. Y bueno, va a ser exitosa su gestión. Y agradecerles de todo corazón el gesto, las flores, que me han hecho emocionar. Gracias. Gracias por todo, Karina. Y bueno, que realmente puedas desempeñar muy bien tu labor en San Nicolás. Gracias. Es un nuevo desafío.